No tuvo mejor idea tras ser detenido por la policía que intentar rapear en plena comisaría aceptando su derrota. Ya perdí, estoy en la comisaría aquí, no me importa si le meten free, así pagó, así pagué, así perdí y así jaque mate. Este sujeto fue detenido en San Juan del Urigancho con 6 mil dólares falsos dentro de una mochila. Su actitud temerosa al ver un vehículo policial generó la sospecha de los efectivos que patrullaban en los alrededores de la avenida Malecón Checa a la altura del paradero 7. Observó a una persona y esta al apreciar la presencia policial se trató de evadir del lugar, razón por la cual el personal policial interviene y al solicitarle su identificación se niega a identificarse y por lo tanto se procede a la intervención y al realizarse el registro de la mochila que llevaba, se pudo encontrar 60 billetes de 100 dólares presuntamente falsificados. Ya en la comisaría, Jerry Cayupe Espinosa, de 25 años, no tuvo más opción que aceptar que trasladaba una mercancía ilegal y rapió de esta manera ante los efectivos policiales. Ya perdí, estoy en la comisaría aquí, no me importa si le meten free, así pagó, así pagué, así perdí y así Jaquemate fue. Los 6 mil dólares falsos que este sujeto trasladaba iban a ser entregados a una víctima que esperaba un pago. Que iban a ser entregados como parte de un pago a un prestamista, quiere decir esto que el prestamista iba a ser engañado con ese billete. Él manifiesta que le estaba trasladando los billetes, le habían pagado 200 soles para su traslado, solamente era una persona que se encargaba de llevarlo de un lugar a otro. Por la cantidad de dinero falso encontrado, las indagaciones preliminares de la policía no descartan que el sujeto sea parte de una banda criminal dedicada a la falsificación masiva de billetes de moneda nacional y extranjera. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.